¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos. Buenas tardes, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Y bueno, hablar de este tema, ¿no? De la nueva directora de esta entidad del Estado, que antes tuvo un cargo en un viceministerio, pero que no cumplía con el perfil. La Contraloría alertó de esta situación y, como muchos funcionarios que trabajan en el Ejecutivo, la volvieron a poner, pero en otra área. Y además tendría varias llamadas con el presidente Pedro Castillo, cerca de 400 y muchas de ellas en la madrugada. ¿Qué podríamos analizar en cuanto a la figura penal en torno a un caso de estas características? Sí, sin duda alguna estamos acá nuevamente ante un caso de nombramiento ilegal. Si es una persona que no reúne el perfil para poder trabajar dentro del Estado, en un cargo de confianza, en un cargo, digamos, que reúne ciertos requisitos legales, evidentemente hay una figura penal acá que tiene que ser investigada por la Fiscalía. Recordemos que esto es algo bastante habitual en lo que va del gobierno. La Contraloría ha advertido en diferentes oportunidades sobre el incumplimiento de los perfiles legales, en el caso de los nombramientos directos, personas, digamos, que han estado en el entorno presidencial. Y en este caso, además, hay el móvil. Porque por lo menos tendríamos que decir que hay una relación amical, de confianza, tal vez algo más entre el presidente y esta señora para efectos de que puedan existir estos saltos, digamos así, ¿no? Casillero en casillero, de puesto en puesto para poder seguir trabajando en el Estado y cobrando plata al Estado. Estas llamadas telefónicas, ¿por qué indican que serían cerca de 400 llamadas? ¿Podrían relacionar de manera estrecha al mandatario con la señora Tarazona y sustentar este conflicto? Sin duda que sí. Por lo menos tendríamos que presumir que hay una relación fraternal, una relación de amistad. Si no, no se explicaría por qué tantas comunicaciones, 400 llamadas no puede ser por error y que al rincón de eso o al costado de ello tengamos estos nombramientos sin que se reúna el perfil. Una persona que además viene saliendo de un puesto público importante y se va a refugiar a otro, esto seguramente no es casualidad para la Fiscalía, sino un hecho que tiene que ser investigado. Llama la atención al menos. Bien, el abogado del matrimonio presidencial, Benji Espinosa, indicó que Lilia Paredes no va a entregar su pasaporte, recordemos que este era un pedido de la Fiscalía, y actualmente la primera dama está en Estados Unidos con el presidente Pedro Castillo participando de este evento de la ONU. ¿Esta situación de no querer colaborar con la justicia podría empeorar la situación de la señora Lilia Paredes? Yo lo que creo es que acá no hay una coherencia, digamos, en el discurso de la defensa del presidente. Un día se anuncia una cosa, otro día se hace otra. Ahora es el pasaporte. Antes fue con el tema de si el presidente iba o no a declarar a la Fiscalía, el abogado dijo que no iba a ir el presidente, que al día siguiente el presidente va a declarar. Luego el abogado dijo que el presidente había declarado, luego se aclara de que en verdad guardó silencio. Yo no sé si esto es una escena más del arte del engaño, o lo que tenemos acá enfrente es la falta, digamos, de un criterio uniforme, unívoco, al interior, digamos, de lo que es la defensa, una estrategia, digamos, común, una estrategia de fondo, que es lo que no se ve. En cualquier caso, el pedido de impedimento de salida sigue su trámite, que el Poder Judicial va a tener que resolver y en la medida que la señora Lilia Paredes tiene ya flujo migratorio al exterior, viaja además acompañando al presidente de la República en los diferentes viajes oficiales que él viene realizando, pese a su calidad investigada, entonces evidentemente acá podría valorarse por parte del Poder Judicial de que estamos ante una medida necesaria, por mínima que fuera, para tratar de evitar de que ella en uno de sus viajes fugue o sencillamente no regrese o ya no se conozca su paradero, es algo que tranquilamente podría suceder. Y también otra cosa que llama la atención de la defensa del presidente Pedro Castillo es este recurso de casación que ha presentado el letrado Benji Espinosa para que las cámaras de seguridad que han sido allanadas por la Fiscalía en Palacio de Gobierno no se puedan, digamos, observar, no se puedan ver. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, esto es algo que formaría parte de un recurso extraordinario, pero recordemos acá que ya se agotó la doble instancia. El juzgado denegó, la sala superior aprobó el acceso a la información de las cámaras, de manera que la diligencia está completa, ejecutada, y en este momento lo que se puede hacer con la casación es algo absolutamente extraordinario y desde el punto de vista estadístico la probabilidad de ganar una casación es de menos del 3%. Entonces, hay menos del 3% de probabilidad de que esa casación supere, digamos, las vallas correspondientes y pueda declararse fundada, pero además por un tema de fondo, porque finalmente acá nadie está investigando dónde duerme el presidente o dónde está, digamos, su ropa de pijama. Lo que se quiere saber es si la señora Jennifer Párez estaba escondida o no estaba escondida con ayuda de los funcionarios del Palacio de Gobierno. Y eso sí es parte de las investigaciones, porque eso acreditaría de que sigue existiendo ese peligro procesal que la Fiscalía achaca a la organización criminal que lidera el presidente a su ente. Doctor Caro, para las personas que no manejamos tan bien las leyes como usted, ¿un recurso de casación qué significa? Y no respetar un debido proceso también como argumenta Benji Espinosa, digamos, ¿qué sustento tiene? Sí, un recurso de casación implica llevar el caso a la Corte Suprema. Acá ya un juzgado negó el pedido, se apeló, la Sala Superior, la segunda instancia, aprobó el allanamiento y, digamos, el acceso a esta información videográfica y lo que se está planteando ahora es un recurso de casación que mínimo duraría en su tramitación entre uno y dos años y donde las probabilidades de ganar por las estadísticas simplemente son absolutamente remotas, pero nuevamente, como digo, la casación podría prosperar si hubiera una gran causa desde el punto de vista legal o constitucional. Acá se habla del debido proceso en la medida que se dice que se está afectando al presidente de la República, pero la verdad que no, porque acá de lo que se trata es de investigar a la señora Jennifer Párez, al presidente, que lo investiga la Fiscalía de la Nación, la Fiscalía puede usar en ese nivel, o puede pedir, perdón, en ese nivel los apremios correspondientes hacia el juez supremo de la preparatoria, pero en lo que respeta Jennifer Párez, se está respetando la asistencia correspondiente, entonces no hay una violación al debido proceso, no por lo menos en los términos en que ha sido señalado por la defensa del presidente. Bien, ahora nos vamos a centrar en el coronel Harvey Colchado porque presentó un recurso de amparo contra Pedro Castillo ante el Tribunal Constitucional. Esto, ¿qué objetivo tendría? Porque él indica que ha vivido hostigamiento por parte del mandatario. ¿Cómo le podría ir en este recurso legal? Acá lo que tenemos es una suerte de acoso de parte, digamos, del propio sistema del Poder Ejecutivo contra un policía que depende de ellos. Estamos hablando de un empleado del Poder Ejecutivo que en cierto modo se arredele, entre comillas, ante el ministro del Interior y ante el presidente y no en sentido jurídico, sino simplemente lo que está haciendo es cumplir con la ley. El señor Colchado es parte, digamos, del equipo de soporte de la Fiscalía de la Nación y de la Fiscalía que está a cargo de las investigaciones correspondientes al caso de la corrupción en el poder, el caso contra el presidente y su entorno en todos los niveles y desde luego que esto es algo que disgusta al presidente, disgusta a su entorno, se le puede ver, digamos, bajo error sin duda al señor Colchado como una suerte de rebelde que no se somete a las órdenes y al mando de la policía y bueno, en la medida que no lo pueden sacar porque han habido varios intentos, firma falsa, firma no falsa, que se dijo un día la policía, que se dijo otra cosa, independientemente de ello no lo han podido remover, no lo han podido sacar, entonces lo que están haciendo es hostigar con investigaciones a nivel de inspectoría, con una cadena, digamos, de desinformación en torno a su trabajo policial, todo con la finalidad, no es porque es Colchado, es porque es la persona que está investigando al presidente, colaborando con la fiscalía y eso es algo que tiene que parar y para ello está el recurso constitucional del amparo. Ok, ¿este tipo de recursos podría provocar que archive las denuncias contra el coronel Colchado? Eventualmente sí, porque si estamos hablando de investigaciones que son dadas o iniciadas a la sazón, digamos, de la propia actividad del señor Colchado, no tendría ningún sentido, ningún amparo. Como un ejemplo, se investiga al señor Colchado porque había ingresado a Palacio de Gobierno supuestamente violando los secretos de Estado, pero eso es un error porque para ello está el recurso de apelación ante el juez de investigación preparatoria. Si los abogados del presidente no están de acuerdo, tienen derecho a apelar y la sala verá si es que acá ha existido o no una infracción, pero en cualquier caso el señor Colchado ha actuado bajo una orden judicial, no ha actuado porque se le ocurrió ingresar de un día para otro y rompó las puertas o paredes, no ha actuado bajo una orden judicial y según la regulación nadie comete delito ni infracción cuando actúa en el ejercicio de un deber y más aún si este emana de una orden judicial. Hay un blindaje por el solo hecho de que existe una orden judicial que avala la actuación del señor Colchado y la fiscalía en ese caso. Y en el caso de Jennifer Paredes, la cuñada hija del presidente Pedro Castillo, ayer un dominical señaló que los sellos que se encontraron en su vivienda en Cajamarca efectivamente fueron utilizados por ella para darle celeridad a estos proyectos en Anguía, para que se obtuvieran estos contratos millonarios con el Estado. ¿En qué ilícito penal ella habría incurrido en caso de demostrarse esta afirmación? Si en efecto los sellos no son originales y son réplicas, estamos hablando de la falsificación de documentos públicos. La falsificación de documentos públicos conforme al artículo 427 del Código Penal tanto la falsificación del sello como su uso implica una pena de 10 años de cárcel. Entonces, no estamos hablando de un delito menor sino estamos hablando de uno de los delitos que para el caso de la señora Paredes tendría la mayor sanción. Bien. Y otro tema que, bueno, sorprende a muchas personas porque el presidente Pedro Castillo siempre que da algún tipo de declaración, su esposa, todos indican que están llanos a las investigaciones, que van a colaborar con la justicia pero cuando acuden a la fiscalía se quedan totalmente callados. ¿Qué opina de la estrategia que estaría siendo recomendada por la defensa del matrimonio presidencial? Yo creo que no hay una estrategia de defensa, lo que hay es simplemente el paso del tiempo, tratar de caer en el olvido, tratar de caer, digamos, en el hecho de que el presidente no se le pueda tocar durante su mandato, un poco, digamos, el juego del cansancio, el baile del cansancio, ¿no? Tú vienes a buscarme, yo digo que colaboro pero en verdad no colaboro, no traigo nada, impugno, dilato, extiendo, busco un pretexto, arte del engaño, discurso con la finalidad de poder evitar que la fiscalía haga su trabajo. Para mí eso no es una estrategia, lo que yo veo acá es más bien un simple paso del tiempo y la fiscalía tiene que seguir haciendo su trabajo hasta el día en el cual el presidente pueda hacer y ha investigado como cualquier ciudadano, se pueda formalizar en preparatoria y evidentemente enfrentar los juicios orales como lo están haciendo otros presidentes. En términos legales, una autoridad como el presidente de la república se puede mantener digamos callado en silencio ante las invitaciones de la fiscalía para que brinde su testimonio en estos casos o hay algún límite, ¿cómo funciona en el marco legal? Sí, claro, considerando que él está como investigado en varios procesos, es su derecho borrar silencio, nadie lo puede obligar a declarar, en los casos donde el presidente es testigo, el presidente si tiene la obligación de declarar, no puede guardar silencio, pero hoy en día todos los casos donde él era testigo ya son casos donde él en este momento se encuentra como imputado, entonces prácticamente cada citación que reciba del ministerio público va a seguir la misma hoja de ruta que es el silencio, pero como decía, no es un silencio acompañado de una estrategia de defensa, porque cuando los abogados aconsejamos a un cliente no revelar o no declarar, en paralelo uno va presentando pruebas, construyendo una teoría del caso, una explicación, acá simplemente hay la idea de que no hay pruebas, tapar el sol con un dedo y decirle que son criaturas de la prensa o de la opinión pública. En el caso del ministro censurado Heiner Alvarado, ex ministro de transportes y comunicaciones, también hay un debido proceso con él, en la justicia, se está investigando la fiscalía, él tenía la seguridad del Estado, que le correspondía como ex ministro, pero él pidió que se la quitaran, a las horas cambió, digamos, de parecer y pidió que le reincorporaran este servicio, recordemos que el ex ministro de transportes y comunicaciones, Juan Silva, se encuentra prófugo de la justicia y también está siendo investigado, ¿esta situación podría empeorar la situación legal del señor Alvarado? Sí, yo creo que ese giro que él ha dado en el sentido de volver a solicitar la custodia que le corresponde por algunos meses por haber sido ministro, ha sido una jugada legal con la finalidad de evitar que la fiscalía le pida una detención preliminar. La ruta era exactamente la misma, él está, según la fiscalía, comprometido con la organización criminal Castillo, consecuentemente comprometido con hechos flagrantes que viene en este momento investigando la fiscalía y si deja de ser ministro como lo dejó de ser Silva, si dejaba de tener resguardo policial con lo cual ya no había digamos ningún tipo de pitácora acerca de sus actividades, el paso siguiente podría ser que se fude el país, consecuentemente la fiscalía ha actuado allí digamos con celeridad y ante la mínima alerta el señor Alvarado pedió nuevamente su resguardo. Incluso hay un pedido de impedimento de salida contra Heiner Alvarado eso también podría dar digamos una seguridad a la justicia de que no va a escapar ¿no? Sí, bueno es una seguridad mínima y hemos visto el caso Inostrosa y hemos visto varios casos donde imputados como Oriana han estado con impedimento de salida y se han fugado por las fronteras producto de datos de corrupción o sea lamentablemente el impedimento de salida no es una garantía tan fuerte como una detención preventiva pero evidentemente una detención preventiva preliminar demanda un nivel probatorio bastante alto que en el caso del señor Alvarado entiendo yo de que la fiscalía lo está construyendo perfecto doctor Carlos Caro un placer como siempre analizar estos temas con usted desde el área legal muchas gracias como siempre gracias buen día hasta luego igualmente gracias por ver el video conmigo Gracias por ver el video.